bueno muchachos bueno en esta ocasión les traigo un vídeo acerca de cómo montar un grid usando docker la idea es que podamos tener nuestro ambiente distribuido y poder correr las pruebas contra contra nuestro grid con diferentes nodos con diferentes browsers aunque en el momento solamente está soportada file ufos y chrome bueno sin más preámbulo vamos a iniciar el docker terminal no sin antes decirle bueno que tiene que tener instalado en la herramienta docker para versiones inferiores a la 10 de windows en este caso usar windows tienen que instalarse el docker todo el bus y ya bueno eso es todo acá tengo mis steps eso ya lo ha nombrado será el docker toolbox en este caso tengo windows 8 entonces tengo que utilizar esta herramienta en esta página podemos encontrar toda la documentación de las imágenes que han sido cargadas por defecto para poder utilizar lo que es selenium con docker tenemos varias imágenes en este caso vamos a utilizar la del selenium hub que va a ser bueno el que va a ser a encargar de ver que nos están vacíos comenzar a mandar las peticiones a esos nodos y acá vemos que tenemos el nodo para chrome el no para firefox pero además tenemos un nodo chrome de book y uno para firefox la diferencia entre entre el dentro del chrome solito y el chrome de book es que ese chrome de book tiene por defecto un servidor vnc que básicamente nos permite conectarnos a esta máquina y ver lo que está sucediendo dentro de esta máquina para en este caso me va a instalar el de book para mostrarles un poco más digamos para poder ver nuestro test corriendo ok bueno entonces qué comando necesitamos utilizar primero que todo nos instalamos el hub entonces para podernos descargar el hub vamos a la terminal pegamos el comando y comienza a descargarse la imagen una vez descargar la imagen del hub procedemos a descargar las imágenes de los nodos en este caso vamos a descargar la imagen del chrome de book y del chrome firefox ok entonces hacemos lo mismo docker poll chrome de book la descargamos yo no la descargo porque ya la tengo y lo mismo con hacemos lo mismo con el nodo de firefox de book ok una vez descargar las imágenes podemos hacer un docker images y acá podemos ver nuestras imágenes ok tenemos el nodo de firefox el de chrome y nuestro hub ok ahora bien ya que tenemos nuestro hub y nuestros nodos como imágenes vamos a proceder a arrancar el hub entonces simplemente ponemos docker run menos d menos menos p el menos d es un detach que corra por debajo y el menos p es el puerto entonces vamos a mapear del puerto del del host que es el 4446 hasta nuestro contenedor que es el 4444 el nombre que le vamos a poner a nuestra imagen y ya y el nombre de la imagen que descargamos ok ok con respecto a esto lo que sucede es que yo ya tengo una imagen corriendo entonces lo que voy a hacer es voy a proceder a eliminar esa imagen ok entonces creo que la que me están de conflicto es esta ok podría ser que este contenedor que tengo acá con este name con este nombre de conflicto vamos a proceder a eliminarlo y vamos a arrancar el hub nuevamente ok según esto nuestro hub está arriba ahora lo que voy a hacer es ver los logs de este hub aquí podemos ver que se registró y está arriba y corriendo entonces para ver que está arriba y corriendo vamos a usar un browser y efectivamente ahí está arriba ok está arriba pero bueno donde saqué la ip de donde estoy apuntando que es la 99100 es la ip que me da la máquina virtual que está creada es al inicio cuando arranca me dice que es la ip ok entonces de ahí la saqué y el puerto que le puse pues es el puerto que que puse cuando arranqué el hub que fue el mapeo que hago entre el puerto del host recuerda el primer puerto que iba es el puerto del host o sea la máquina filtrona sobre la que estoy corriendo el docker y eso ya es el contenedor ok entonces por eso la miro desde el puerto de la máquina mía que es el host una vez tenemos iniciado el hub lo que vamos a hacer es algo que se llama linkear linkear la imagen del container del hub con el container de nuestro nodo para que se puedan comunicar para eso usamos el menos menos link y el nombre de la imagen ok entonces vamos acá y ahí inició el el nodo de de chrome y hacemos lo mismo con el con el nodo de firefox ok claro te voy a ponerle el argumento del del link agregamos el argumento del link no está copiando bien bueno parece que que no encontró la imagen del del standalone del firefox así que lo está descargando bueno parece que no lo tenía lo descargó y ahora vamos a a linkear el mismo procedimiento que hicimos con el dicolon lo hacemos con firefox y vamos a la consola de nuestro grid grid console y esperamos a que se registre el otro nodo bueno ahí tenemos registrado el nodo del firefox del chrome perdón estamos esperando el registro del 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 bueno acabo de darme cuenta que estaba levantando el container que no era como se pueden ver está un stand alone pero no necesitamos stand alone sino el el nodo como tal ahi parece que ya arrancó vamos a mirar los blocks ok no se ve nada raro y ahi ya tenemos nuestro nuestro selenium grid con dos nodos digamos que podríamos ejecutar el mismo comando perdón y eso básicamente lo que haría es levantar otro nodo bueno eso lo digo acá bueno parece que se demoró un poco en registrarse pero ya ahí está ese nodo y podemos ver dos dos firefox y un chrome digamos si lo ejecutaran muchas veces pues eso lo que haría sería registrar un nuevo nodo cada vez que lo ejecuten recuerden que cuando ejecutan docker run básicamente es lo que crean una nueva instancia de la imagen para iniciar como tal un contenedor que ya hayan creado utilicen start el run vuelve y crea uno nuevo entonces ustedes por ejemplo diciendo container ls van a poner los contenedores que están actualmente activos pero con el menos a pueden ver todos los que hemos creado ok bueno ahora bien ahora que tenemos levantado nuestro nuestros nodos vamos a instalar un servidor un servidor bnc para poder ver lo que está lo que está pasando dentro de los dentro de los contenedores entonces bueno yo me instalé yo me instalé un programa que se llama bnc viewer que es este y básicamente lo que uno hace aquí es como archivo nueva conexión la dirección ip nombre del host pues sería la dirección de nuestro docker que es la 100 en este caso es esta y le ponemos el puerto ¿cuál es el puerto? pues el puerto es el puerto de los contenedores que hemos creado en este caso digamos docker port miremos los que están arriba por ejemplo tenemos un firefox miremos el del chrome que es este le sacamos el id docker port y este es el puerto entonces nos copiamos esto vamos al bnc le ponemos por un nombre no sé nodo chrome ok le vamos a aceptar le doble clic para que se conectara ahí ya parece que me puedo conectar y la contraseña es secret ok eso está en la documentación de las imágenes y como podemos ver estamos dentro del contenedor eso básicamente es un ubuntu ok bueno y podemos hacer lo mismo con todos los demás contenedores que están arriba teniendo suerte es probable que nuestro test corra en este contenedor y podemos ver la ejecución entonces básicamente lo que voy a hacer acá en un proyecto que tengo armado con protractor es en el salión un address voy a poner la dirección del hub de nosotros que básicamente sería esto ok y vamos a ver el pn run test y esperemos que nuestro hub lo mande por este y por este contenedor y ahí podemos ver como en nuestro hub en nuestro contenedor se levanta el test que es el browser y se ejecuta el test ok vamos a conectar de este contenedor y ya bueno muchachos básicamente eso era lo que les quería mostrar montar un grid es sumamente fácil utilizando docker digamos que con una buena máquina con una buena máquina con una buena capacidad podemos montar nuestro nuestro grid con diferentes nodos y poder hacer una ejecución de forma paralela espero que les haya gustado y que de alguna manera lo pueden aplicar en su trabajo y en todo lo que están haciendo en este mundo de la automatización hasta pronto que les haya gustado y que les haya gustado y que les haya gustado